Oye, ¿qué oye, Rogelis? ¿A quién video hago? No, las cámaras de CAI las tenemos apagadas, no va a irse a que toque algún procedimiento bien eléctrico y quedemos en cortocircuito. Es que la alcaldesa Claudis dijo que nos iban a poner cámaras de video pegadas al casco o al uniforme, sí, mano, y que se llaman bodycans. Eso vamos a quedar como en un gimnasio, que para el transmilenio, que la seguridad, como si nosotros tuviéramos algo que ver con eso. Que cuando hay delito para tener pruebas, como si uno interviniera en alguna ola de esas, peligroso, la inseguridad está muy tenaz, sí. No, hubiera preferido una Polaroid más elegante que ese guisaje tan feo. Y lo peor, hermano, es que queda uno sin poder trabajar, ¿se imagina? Uno comparendiando y aquello y todo grabado, no. Va y se unta la cámara de mermelada, sí, Rujeles, relámpara. Claro que la parte chévere es que puede uno hacer videos y luego los pone en internet y se gana unas lucas. Sí, eso, donde las fufurufas. Bueno, chao, Rujeles. Patrullera Castaño, vaya a San Victorino y pregunte cuánto están dando por cada cámara unipersonal. ¿Y cuánto pagan por un video triple X? Es cuando... Café picante... Gracias. 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 Gracias.